Nos llamaron después de los disturbios un montón de vecinos. Mi teléfono es público prácticamente y el de una compañera, Anilda Bulsami, también. Así que los vecinos se animaron a llamarnos y explicarnos lo que había pasado. A partir de ahí vimos videos particulares de personas que estaban en ese momento y también algunos videos de algunos periodistas de acá de Esquel, de algunas cadenas también de periodistas. Bueno, nos preocupamos un montón y pensamos en qué hacer. Mientras pensábamos seguíamos recibiendo estos pedidos. Así que lo que hicimos fue sacar primero un comunicado en nuestras redes que los vecinos hicieron la denuncia en Fiscalía de lo que ellos habían visto porque nos asesoramos con la Defensa Penal, quien es la que tiene la Oficina de Violencia Institucional. Llamamos a la Guardia porque era un día feriado. Nos dijeron eso, que los vecinos debían acercarse a la Fiscalía o bien por correo electrónico de Fiscalía podían detallar los hechos vividos. Nosotros, por lo que vimos y escuchamos de los vecinos, consideramos que el accionar policial fue totalmente desproporcionado con respecto a los hechos que podían haber habido, alguna gresca o alguna pelea o palabras demás. Así que me parece que eso que lo aprendimos justamente junto a la Oficina de Violencia Institucional porque hemos hecho talleres con ellos, especialmente con el doctor Marcos Ponce y nos han enseñado, porque estamos aprendiendo también nosotros, que el accionar policial debe ser proporcional a los hechos delictivos que están sucediendo en el momento. Perfecto. Traer agentes policiales con escudos, cascos y armas antitumulto en un festejo de un partido de fútbol nos parece realmente desproporcionado. Por eso invitamos a los vecinos a realizar la denuncia. Esperemos que muchos se animen. Algunos no tenían miedo, decían, ¿cómo vamos a denunciar? ¿Queremos identidad reservada o preservada? Bueno, se puede hacer por correo electrónico o por personalmente. Por eso hoy decidimos acompañar las futuras denuncias que haya, creo que ya hay una, con un pedido de investigación a ver a quién corresponde la responsabilidad de haber dado la orden de semejante despliegue ante un festejo de un partido de fútbol. ¿Ustedes entienden que el principal o el primer exceso es la presencia de infantería ya con todo su equipamiento? Esto es un poco sentido común porque nosotros vemos que hay otros festejos en este pueblo de Esquel, que puede ser una marcha al Lona Mina, puede ser una protesta sindical, pueden ser otros festejos como el de River y Boca y nunca, nunca se presentó en la infantería con escudos, armas antitumulto y cascos. Por eso nos parece que eso, además de las grescas que puede haber... Lo ven como una provocación, como una incitación. Claro, lo vemos como una provocación y la gente se pone muy nerviosa al ver esto porque realmente ve por la televisión que en otras ciudades más grandes, cuando pasa esto, se arma semejante lío y bataola, diría mi abuela, que la verdad que sí, que es como una provocación. También pienso que cualquier gresca que podía haber sucedido con patrulleros o policías en moto que hemos visto también, se podría haber reducido a la persona que estaba haciendo algún desmante. La gente de la feria, especialmente la feria que se pone ahí los viernes frente a una cervecería muy conocida, nos llamó, muchos de ellos nos llamaron especialmente, con mucho susto, muchos desmanes que hubo. Las familias se desmembraron, hubo chicos perdidos, gente que buscaba a sus hijos porque salieron corriendo del susto de ver a los policías pertechados de esa manera y tirando, no sé qué eran, gases lacrimógenos, balas de como otra cuestión. También nos llamaron desde gente que estaba en la heladería Grido, ahí acobijada porque los gases lacrimógenos los estaban afectando. ¿Tiene un distancio también en eso, gente? Bueno, también. La verdad que es algo inusual en Esquel, o sea, nosotros sabemos cómo marchamos, cómo festejamos, cómo andamos por la calle, la policía siempre nos acompaña, corta las calles para que uno pueda marchar tranquilo, sin que el vehículo se contraponga en la marcha. Así que esto es inusual y la verdad muy preocupante.